Ahora hay que ir al de abajo Podremos ir... No, aquí no se puede Aquí para acá Estamos dando vueltas Aquí para abajo Debe ser por acá, ¿no? Ahí está ¿Dónde es la ciudad de México? Cuidado Cdmx hay que tener cuidado Ok Para acá ¡No! Oye, esto No tiene nada que ver con guiarte, pero Oye, ¿te gustaría ver una serie humana conmigo? A ver, espérate, espérate Que tengo novia En algún momento se llama M Mew Kisikuti ¿Claro? No ¿Qué le damos? ¡Vemos una serie de Netflix con ella! De seguro me va a querer hacer, es delicioso Cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Sí! ¡Ay, qué fáciles son ustedes! En serio, güey En serio, es muy buena Es mi serie favorita Va sobre una chica humana llamada Mew Mios de Nerejas de Gato Como los humanos no la tienen en un tema complicado Pero con el tiempo se da cuenta de que sus orejas no importan Que le cae bien a sus amigos a pesar de sus orejas Es muy muy spoiler Y además te ha sonado raro Pero tiene... ¡A ver! ¡Está hablando de vacío! ¡Rápido! ¡Bes a la gente para dejar su elección! No, ya esto no lo voy a leer Que no alcanzo, ¿eh? Entonces Eh... Además, quiero decir Luego se da cuenta de que controla a la gente Vale, bueno Casi te escolé a toda la serie Ya, ya me chingué Ya pa' que, güey La veo Creo que te gastaría Deberíamos verla Cuando acabes con todo esto Claro que sí, mi amor Te amo Ok Vale Ojo Esto está complicadito, ¿eh? Ahí está Vamos ¿Ya lo pa' dónde? Eh, ¿cómo agarro esa cosa? Nada, no puede ¿Y aquí hay que regresarme o qué? O no, hay que seguir Le guardo a la derecha Este es lo mismo que falta, yo creo Eh, tienes razón, David, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí ¡No! No me digas que es otro Es un jefe ¡Ada! Vamos a llenarnos De determinación A ver Siento que si me paro aquí Va a haber Va a haber putazos A ver si es lo que he dicho No He dicho que un humano Con una camisa real Pasará por aquí He oído que hay de las arañas No, amigo Va a salir una pinche araña gigante He oído que le encanta pisotearlas Valiste He oído que le encanta Recargar el pavo ¡Corre, güey! ¡Nos vemos, Gil! Buenas noches, perro Que descanses Mañana te veo He oído ¡No! Ya no me puedo mover No, ya sabía, eh Risa de ardilla ¿Qué es lo de los más tacaños? Ajujujú ¿Crees que tu gusto es demasiado refinado para nuestros dulces? ¿Tesoro? Me temo que debo discrepar Yo creo que tu gusto es exactamente lo que necesita nuestro siguiente lote Te la tendrás que marear, sí o sí, ya que no tienes una doña de araña Te la voy a decir si debiste comprar la araña La tengo que matar Entonces la mato La matamos a golpes, güey Güey, pero ¿cómo le voy a comprar algo de 9, 9, 9, 9? ¿Se puede perdonar? Vale, lo que haremos es intentarlo ¿Qué le doy? Le pago 10 Le voy a pagar 10, eh Le voy a pagar 10 pesitos Es como cuando trazarte y le dices Oye, güey Traigo 10 pesitos ¿Me perdonas? ¿Me dejas ir? ¿Cómo ves? ¿Te parece? ¿Te doy 10 pesitos? Te voy a dar 10 pesitos Toma 10 pesitos No me panches Olo, olo Quiero que el púrpura te sienta mejor Golpeale y roba de su dinero Una comisión para evitar la salud Se va avanzando Muchos unos no pagues es lo mejor O sea, no le pago Estás atrapado en una tendencia de púrpura ¿Pagar 40? Nah, está loco Vamos a darle perdonar Ahí está Le vamos a dar perdonar otra vez Vale Perdonar Le voy a analizar ahorita Analizar Ahí está Ok Todas las veces las faltas al ritmo de la música Le voy a dar forcejear Terresor es para escapar Moffet se cubre la boca Y suelta una risilla Es hora de desayunar Así que os libertáis Te voy a dar fuerza al ritmo de la música Te voy a dar piedad, perdonad La pasada que nos advirtió sobre ti Ahí está Todas las aleñas dan palmas al ritmo de la música Nos ofreció mucho dinero por tu alma Le voy a dar Es que le sigo dando perdonar, amigos Tenía una sonrisa dulce y a juju Mujer te ofrece una taza de arañas Ok, échala, se antoja Oh, es hora del almuerzo ¿No es así? Yo olvidé de alimentar a mi mascota No, otra vez viene un cabezón ese Actuar Objeto Un beso de baile sin cronía que el resto de las arañas Vamos bien, vamos bien No soy yo, las arañas llevan atrapadas en las ruedas durante generaciones Mujer te ofrece una taza de arañas Ahí está ¿Qué está tu curiosidad? ¿Te acuerdas del fantasmita del inicio? Ah, sí, eh La cabecita de la araña de R.M.I.S. No sabía, eh R.M.I.S. de la tuya Me voy a comer algo de comida, eh Instafideos Un cangrejo Me da igual Que me suba todo Que me suba todo Si no quiero tener problemas Bueno, ¿qué es esto? Muy rápido Si no me lo como me hubiera muerto, eh Esto va a ser más el ritmo de la música Aquí me voy a morir a la mierda Con los Sobrepodrías otro vestido de una buena vacaciones Incluso yo nunca podía ver nada de mi vida Ok, vamos bien Vuelan a telarañas Ok, vamos a ver Es hora de la escena, ¿no es así? Ah, va a salir esa madre santa, ¿no? ¡Ah! No, me voy a morir Me voy a morir con este cabezón Dice que te vieron y aunque hiciste daño, los demás no tocaste ninguna araña Oh, si los dos Estas siguen más entendido Pensaba que eras Alguien que odiaba a las arañas La persona que nos pidió tu alma Se estaría refiriendo a otro humano con una camisa de rayas Siento las molestias Ahu, te lo compensaré Puedes volver aquí cuando quieras Sin coste alguno Te ataré y dejaré que juegues con mi mascota de nuevo Ahu, justo lo bromeaba Ahora voy a perdonarte Ya puedo salir directamente, ¿no? Ahí está ¡Vamos! Ahu, ju Eso ha sido divertido Nos vemos Déjame ir, ¿eh? Reséntale este Gracias por los GG, gente Gracias por los GG Que me puedo comer como quiera algo, ¿no? O sea, inventario O no me como nada Compro los fideos Casi no se Se nos mueren Sí Me queda tres, ¿eh? Me queda tres No sé comérmelos de una vez O cuando estemos en otra batalla Vámonos ¿Listo? Es un poste de la última teatral de Metatón Una trágica historia sobre los dichos amantes Apagados por los caprichos del vecino Parece que está a punto de empezar ¿El checkpoint estaba atrás? Llegamos, ¿no? Hola, guapa Lo siento, ya tengo chica Voy a ir a ver Netflix con ella Creo que el checkpoint estaba por acá, ¿no? Que llena de determinación Ok, va a ver, vamos a avanzar Estamos yendo para ese lado Ok, estamos bien Aquí hay una obra teatral O algo así ¿Qué es lo que yo entiendo? Oh, ese humano No, ¿qué? Oh, este robot, ¿eh? ¿Podría tratarse De mi amor verdadero? ¿Qué dices? Ahora vamos a avanzar con este cabezón ¿Qué es esto? Vale, que esto es demasiado romántico Me voy a poner mal Chachorro sexual Oh, mi amor Huye Por favor Nuestro rey No te quiere aquí Oh, humano Debes marchar Aunque yo Sufra gran dolor Te encerrarán En soledad Apestará Y morirás un montón Es una canción, ¿eh? Oh, qué lástima Ya Saborir Bueno, no creo que es una canción Se ve como Luis Miguel, ¿no? Me llena un gran pesar Sí, ahí parece un poema Esto es una canción en inglés Aquí en español queda todo mal Qué gran pesar Una vacuación de Luis Miguel Como Luis Miguel Qué linchazo Tengo que llegar a pesar Siento el tener que verte caer A las malmorras Me va a aventar En fin Hasta luego Ya sabía De nuevo En Hotland Oh no ¿Qué debería ser? Mi amor ha sido enviado a la malmorra Una malmorra con un puzzle también Que mi amante perecerá Sin lugar a dudas Oh cielos Tener piedad Es horrible puzzle Desde las baldosas de colores Cada baldosa colorida Tiene su propia psíquica función Por ejemplo Las verdades se eviten un sonido Y hacen que pelees contra un monstruo Las rojas De hecho Espera un segundo ¿No hemos visto este puzzle Como hace unas 100 salas? Así es Recuerda todas las reglas ¿Verdad? Genial Así no tendré que perder el tiempo Repitiéndolas La verdad No tengo ni idea Oh Y será mejor que te des prisa Aunque si no la atraviesas En 30 segundos Ala Serás incinerado Por estas columnas de fuego ¿Qué dices? Ah Mi pobre amorcito Me invade tanto la amargura Que no puedo parar de neer Buena suerte cielo ¿A dónde? ¡Está loco! Oh Cuánto lo siento Parece que se te ha acabado el tiempo Aquí vienen las llamas Cielo Se están acercando ¿Qué? Te pillan Oh Cielos En cualquier momento Están hackeadas Por mi novia Torrobótica Rin Presta atención Yo te salvaré Estoy hackeando el cortafuegos Ahora mismo Oh no ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Mis planes frustrados de nuevo Por la brillante doctora Altis ¡Vámonos! Así Así es Vamos Metatón Ríndete de una vez Nunca serás capaz de vencernos No hay miedo Trabajemos juntos Tu puzzle se ha acabado Ahora vete a casa Y déjanos en paz ¿Qué? ¿El puzzle se ha acabado? Altis Querida ¿Se puede saber que estás hablando? ¿Acaso has olvidado lo que hacen las baldosas verdes? Emiten un sonido Y te hacen luchar contra un monstruo Bueno cielo Ese monstruo Soy yo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el metatón? ¿No lo echamos? Lo matamos Lo matamos ¿La matamos? ¿Qué opina gente? Actuar No mates No tiene que lo mate Ha llegado el momento cielo ¿Qué es tu teléfono? Será mejor que respondas Oye esto Tiene mala pinta Pero no te preocupes Hay una última cosa Que instale en tu teléfono ¿Ves ese botón amarillo? ¿Eh? Dirígete al menú Actuar del teléfono Y púlsalo En actuar de tu teléfono Está brillando Actuar Metatón Amarillo Puse el botón amarillo El teléfono está resonando Con la presencia de Metatón ¡Oh! Ese brillo amarillo ¿Qué es esto? Ahora pulsa Z Toma 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 Oh Oh Me has derrotado ¿Cómo ha podido pasar? Eres más fuerte De lo que pensaba Adiós Adiós Zafarro Rin Parece que le has derrotado Has hecho un gran trabajo Todo gracias a ti ¿Qué? ¿O no? Quiero decir Tú has sido El que ha hecho todo guay Yo solo he metido Algunos programillas En tu teléfono La verdad Ella acaba de hacer Que ganemos Sinceramente Oye Esto puede sonar raro Pero ¿Puedo contarte algo? Antes de conocerte Yo no No estaba a gusto Conmigo misma Desde hace mucho Siento que soy Un completo desastre Sentía que no podía hacer nada Sin acabar decepcionado A todo el mundo Pero El guiar De hecho Que me sienta Mucho mejor Conmigo misma Ahora tienes Determinación Así que Gracias por dejar Que te ayude En fin Ya casi hemos llegado Al núcleo Está justo detrás Del resort MTT Vamos Acabemos con esto Vámonos Este güey Vende cosas ¿No? Oye ¿Eres tú de nuevo? Aquí me va a quedar El negocio Estos dos muchachos Me han comprado Todo mi helado Ya no me queda nada Lo siento Espera Sí que me queda algo Para ti Una gran sonrisa ¿Qué te parece? Aquí le voy a la derecha Aunque O no se puede No, aquí vinimos ¿Para qué hay algo? ¿Qué asiste? Hasta donde he estado Súper, súper Con ese vestido Me ha hecho sentir Que a mí también Me podría quedar bien Vamos para acá Yo quiero subir Estas escaleras Bueno Oye Si quieres Ofertas Dirigente al siniestro Callejón De la derecha Así quiero Pero antes Que hablar Con este cabezal Oye He oído Que está yendo El núcleo Que apetece Que pedimos Algo Para comer Antes Vale Genial Gracias Por invitarme Nada Ya no La estoy invitando Nah Pinche vato Por aquí Me hace un atajo Este güey Me va a robar 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 Me va a robar